Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre es un placer estar con todos vosotros de vuelta. Agradeceros, como no, todo el apoyo que me estáis dando, todo el feedback que me llega a través de Rankia, a través de Twitter, es un placer estar contribuyendo a que todo el contenido que estoy repasando, que estoy estudiando, pues hacerlo de una manera dinámica, sé que hemos pasado por un concepto o por un tramo en el que solo nos hemos centrado en la estadística y por lo tanto, pues bueno, soy consciente de que muy divertido, muy divertido, pese a que yo he intentado hacerlo ameno, pues no ha sido posible, ¿no? Pero bueno, no obstante, os agradezco el seguimiento, estamos ya en 120 seguidores, suscriptores, como queráis llamarlo, hace poquito en 100 y por lo tanto, pues bueno, ojalá que podamos crecer a este ritmo de un 20% constantemente porque sería muy buena señal y bueno, pues por mi parte, siempre trato de esforzarme al máximo para que todos vosotros, pues no sé, podáis coger el contenido y que os aporte muchísimo valor, ¿vale? Dicho esto, vamos a arrancar con otra sesión más sobre análisis técnico, recordábamos que es el estudio de las cotizaciones que trata de prever cuál va a ser el comportamiento de los precios, teniendo en cuenta el pasado y dos principios clave sobre la psicología de masas y el entendimiento de que el precio recoge toda la información disponible que podíamos tener, hablábamos también de que, bueno, pues al final los precios se movían a través de tendencias, teníamos una tendencia alcista, una tendencia bajista u otra tendencia lateral, en la que teníamos pues tendencias primarias, secundarias, terciarias y que todas se resolvían en base a los mismos principios, ¿no? Hablábamos también de figuras de giro, con las cuales pues tratábamos de predecir también determinados cambios de tendencia o el inicio de una nueva para poder plantear operaciones. Y por último, lo único o lo último que nos falta es hablar del concepto de indicador. Un indicador viene a ser la aplicación de la matemática, ni más ni menos, acordaros que estamos en metodología cuantitativa dentro de la preparación del CFAI y llevada al gráfico, es decir, pintada, coloreada, llevada a un histograma, llevada a una línea que cambia de color, es decir, la representación gráfica de toda la vida de un Excel o de determinada característica matemática, ya pueda ser pues mayor o menor dispersión, como puede ser, se puede medir a nivel de volatilidad con la desviación estándar y que veremos luego con las bandas de Bollinger, podemos hablar de una medida de centralización, como son las medias, a través de las medias móviles, es decir, muchísima información que nos va a permitir a nosotros plasmarla sobre un gráfico para tomar decisiones de una manera más sencilla y no tener que estar analizando hojas y hojas de Excel de forma constante. Dicho esto, he planteado tres indicadores o tres grupos de indicadores, el primero es el de tendencia, suelen ser los más utilizados por su sencillez, concretamente el de la media móvil, que básicamente reúne o combina todos los precios que yo pueda tener de un activo y los divide entre el número de observaciones, creo que esto lo hemos visto ya, fijaros en cualquier tipo de distribución en la que yo tenía más o menos esta línea, tenemos un parámetro central que es la media y qué es lo que busca la media móvil, pues conocer cuál es el grado de distancia a la cual me estoy encontrando frente a ese parámetro central, que en este caso va a ser la media. Se suele utilizar mucho todo el tema de cruce de medias, las cuales de normal podemos trabajar con unas de corto plazo, que pueden ser pues de nueve sesiones, de dieciséis, de veinticinco, es decir, podemos determinar con cuántos datos queremos trabajar de una forma muy sencillita, porque bueno, pues al final las herramientas de trading, las herramientas de operativa utilizan muchísimos datos y por lo tanto esas medias las podemos trabajar de una forma bastante sencilla. Otro elemento, y que esto lo añado yo personal, de mi experiencia, trabajando en el broker, trabajando pues bueno, dentro del sector financiero, a mí personalmente dentro de lo que es el trabajo de las medias móviles, me gusta trabajar con medias móviles ponderadas. ¿Qué significa una media móvil ponderada? Pues bueno, muy sencillo, que si yo estoy recogiendo una serie de datos que luego voy a dividir entre ese número de observaciones para determinar una media y saber si el precio pues está por encima o está por debajo, lo que permite una media ponderada es quedarse o darle más peso a aquellos valores que están más cerca del presente, del hoy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo estoy cogiendo una serie de datos que recoge las últimas 120 sesiones, probablemente la primera sesión ya quede muy alejada, es decir, estamos hablando a lo mejor de hace cuatro meses, por lo tanto, este dato a lo mejor me está aportando menos información que este dato que es el que ocurrió ayer y que a lo mejor dentro de todo este proceso de tiempo o este periodo de tiempo, la volatilidad ha sido más elevada que la que teníamos anteriormente, por lo tanto, creo que es interesante. Luego, hablamos de indicadores de momento, indicadores de momentum, como queramos llamarlo, en primer lugar el MACD, que mide el comportamiento entre dos medias móviles, se trabaja también, como veréis, con medias exponenciales, una de 12 sesiones y otra de 26, y lo que nos hace es medir o muestra la fuerza de una tendencia, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, los compradores están imponiendo a los vendedores y también nos habla de un estrechamiento o separación de estas medias móviles que refuerzan la, digamos, esa tendencia que estamos hablando, ¿vale? Esto quizá ha quedado muy conceptual, ahora lo vamos a ver con ejemplos también dentro del propio vídeo y con unos pantallazos que os he puesto, ¿vale? Y luego, por último, otro de los, dentro del espacio de momento, el RSI, que es uno de los indicadores más utilizados por su sencillez, básicamente, que lo único que hace es comparar, pues, una serie de datos o de precios de cierre, o de precios de apertura, o de lo que sea, y los compara. ¿Para qué? Para hacer una media y determinar si en el momento en el que nos encontramos, ese nivel de precio se encuentra por encima de una determinada franja o por debajo. Es decir, si estoy por encima significa que estoy sobrecomprado o que el precio está sobrevalorado y si está por debajo que está infravalorado. Por lo tanto, aquí tendría que comprar y aquí tendría que vender. Estos niveles suelen responder a la relación de 30 y 70, por debajo hay una fórmula que no hace falta que no sepamos, pero bueno, simplemente entender que el indicador, vuelvo a insistir, tiene que ser una confirmación. Es decir, yo a la hora de plantear mi operativa ya tengo que tener claro que yo aquí iba a vender. Simplemente el indicador lo que nos permite, y en este caso el RSI es, tener un doble check de que esa información que yo había medido y que yo ya había tomado esa decisión era la correcta. Tampoco tengo que descartar operaciones porque a lo mejor un indicador de los 25 con los que cada uno trabaja, pues le está diciendo que no, porque luego al final terminamos por no hacer nada. Y luego, por último, un indicador de volatilidad también muy utilizado, que es el de las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger, bueno, más o menos se estructuran de esta manera, el precio va por en medio, tienen también un parámetro central, que suele ser la media, y se trabaja con desviaciones estándar. De normal, con una distancia de dos desviaciones estándar, recordad que esto lo hemos visto también, dentro de nuestras distribuciones, lo que intenta la banda de Bollinger es conocer si un determinado precio se encuentra muy alejado de esa banda y que por lo tanto, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que con el paso del tiempo se normalice y ese precio vuelva a estar cerca de la propia media. Es decir, que si yo me encuentro con un precio que estoy aquí arriba, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que el precio vaya a testear de nuevo esa media móvil. ¿Por qué? Porque se encuentra a dos desviaciones estándar de distancia, o de hecho, más de dos desviaciones estándar de distancia, y por lo tanto, pues la probabilidad nos dice, y acordaros de toda la estadística que hemos estado preparando, que los precios siempre tienden a esa media, en este caso, con el paso del tiempo. Sería muy raro encontrarnos un precio que esté muy alejado durante muchos periodos. De esta manera, os lo he querido dejar súper simplificado, aquí os he puesto las bandas de Bollinger, con una media móvil de 20 y dos desviaciones estándar, tenéis aquí el RSI de 14 periodos y un MACD con 12, 26 y 9, ¿vale? Ya os digo, esta es una configuración que yo he utilizado para este ejemplo, pero bueno, podéis utilizar la que queráis. Como veréis, esta línea discontinua que veis aquí, se trata de esa media móvil que va por en medio, que va definiendo pues cuál es el camino medio, valga la redundancia, de esa cotización y lo que nos vamos encontrando son puntos en los cuales esta cotización se ha ido saliendo, se ha ido saliendo de las desviaciones estándar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido siempre? Que una vez esa cotización se ha salido, siempre ha tendido de nuevo a ir a testear a esa media, a volver dentro del camino o devolver dentro de su relación normal de precios. Otro elemento clave, y que esto es importante y por eso son indicadores de volatilidad, con los estrechamientos, es decir, cuando estamos hablando de que encontramos una banda de Bollinger en las que sus dos bandas se han estrechado, suele ocurrir que en los próximos movimientos o en los próximos sesiones, minutos, horas, etcétera, se genere una ruptura o se genere una amplitud de volatilidad. Esto lo explicaremos más adelante, de hecho me gustaría plantear un vídeo sobre estrategias y de cómo trabajar con las bandas de Bollinger, porque podremos plantear en esta zona de aquí y en esta zona de aquí también dos órdenes limitadas, en las cuales si el precio de repente se va para arriba y se dispara, yo voy a tener una orden de compra que se va a ejecutar y lo mismo por abajo, en el caso de que podamos estar trabajando con estrategias de doble dirección y que las hablaremos. En este caso tenemos el Banco Santander, que lo tenemos en un gráfico semanal, lo podéis ver aquí, esta también os digo es la herramienta de ProRealTime, dedicaré algo de tiempo también a explicarla porque es muy útil y como veréis, pues en el segundo caso tenemos el RSI, que actualmente o de forma reciente se encontraba en una zona de sobrecompra, por lo tanto lo que nos plantea el RSI es que en esta zona de aquí y teniendo en cuenta los precios anteriores, la o el nivel de precios se encuentra pues demasiado sobrevendido, por lo tanto su recomendación en este caso es la de proceder a una compra. Luego sí que es cierto que el precio subió, pero bueno, aquí ya veis que ha habido mucha indecisión y el precio pues se ha mantenido en un rango lateral pese a este piquito que vemos aquí. Y por último el MACD, que es ese indicador que hemos hablado de que nos habla de la fuerza de la tendencia, que pues bueno, se estructura a partir de cero, lo vemos aquí, aunque se vea un poco tapado, si vemos que la línea pues está por encima de cero significa que tenemos una tendencia alcista y si estamos por debajo pues significa que tenemos una tendencia bajista. Como podréis observar, el momento en el que el precio pasa de positivo a negativo, perdón, que el MACD pasa de positivo a negativo, se suelen generar momentos en los que la tendencia cambia y por lo tanto los podemos aprovechar para realizar operaciones en contra de esa misma tendencia que ya se está terminando y como veréis la fuerza relativa o la fuerza que está teniendo esta tendencia bien se define con este histograma que veréis que va creciendo, por lo tanto aquí nos encontramos que hay una tendencia bajista bastante fuerte y también por la propia amplitud que nos vamos encontrando dentro de esas medias móviles. Los cruces, si os fijáis, también representan momentos en los cuales la tendencia se prevé que va a cambiar, por lo tanto podríamos hablar de que en esta zona de aquí con un RSI que nos plantea una compra y un MACD que nos presenta una compra con una zona de suelo que a lo mejor tendríamos que remontarnos un poquito más atrás para ver si es algún soporte relevante, podríamos plantear una compra dentro del Banco Santander, ¿vale? A un precio de 2.12 aproximadamente, ¿vale? Esto es un poco la estructura y luego pues para todas aquellas personas que lo queráis organizar también o que queráis operar con medias móviles, pues aquí os he querido dejar un ejemplo de normal, pues el precio cuando rompe por encima de la media móvil que yo haya definido, se presupone que el precio va a subir y en el caso de que el precio esté por debajo de la media móvil, pues se presupone que va a seguir cayendo porque no tiene esa fuerza o porque el precio se encuentra, pues bueno, de alguna manera débil, ¿no? Son esos cruces de medias que vamos a utilizar para determinar pues cuál es el punto correcto para proceder a una compra. Aquí tenéis lo mismo, simplemente con un poquito menos de zoom, volveríamos a tener una discordancia porque el RSI nos está dando una compra aquí, el MACD nos está dando una compra aquí y sin embargo, pues bueno, nos encontramos que dentro de la media móvil no se ha producido esa ruptura de precios para que yo pueda determinar que con los tres tengo la confirmación, ¿vale? Dicho esto, lo voy a dejar aquí el vídeo, creo que ha sido sencillo, creo que el tema de los indicadores pues es algo muy natural, es algo que podéis encontrar muchísima información, no me he querido explayar muchísimo porque de hecho en el CFA tampoco lo explica o le dedica demasiado tiempo, en el siguiente vídeo sí que nos vamos a meter pues bueno, con una teoría de las ondas de Elliot que creo que es súper chula, súper interesante, tenéis material en internet para aburriros y que creo que os puede despertar muchísimo la curiosidad de cara a seguir aprendiendo y formaros en el concepto de análisis técnico, ¿vale? Dicho esto, lo dejo aquí, espero que lo hayáis disfrutado, si te ha gustado el vídeo por favor suscríbete, compártelo y bueno, nos vemos en el siguiente, un placer.